El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elabora nuevas disposiciones para el uso de baños escolares. Y es que en 2016 la administración de Barack Obama ordenó que se permitiera a los estudiantes utilizar los baños según su identidad de género con la que se identificaran, y no el sexo de su acta de nacimiento. Trump considera que cada estado de su país debe decidir sobre este tema y no el gobierno federal. El Reino Unido prohibirá la venta de nuevos autos impulsados por gasolina y diésel a partir de 2040, así lo informó este miércoles el Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo es que todos los autos y furgonetas tengan emisiones cero para 2050 y reducir la contaminación del aire. El gobierno de Francia también hizo un pronunciamiento similar, mientras que ciudades alemanas como Stuttgart y Munich están considerando prohibir vehículos diésel. Al menos cuatro personas han muerto en la ciudad china de Shanghái por una intensa ola de calor, con las temperaturas más altas de los últimos 145 años, informaron las autoridades. El pasado marco de la ciudad emitió la tercera alerta roja del año por altas temperaturas después de que el termómetro alcanzara los 40.5 grados centígrados. El récord se alcanzó el pasado viernes, cuando los termómetros marcaron los 40.9 grados, aunque la humedad y la contaminación hacen que la sensación térmica sea de aproximadamente 10 grados más. Señalaron expertos.